El único alimento que no se pudre es la miel Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenido una vez más a mi canal En este video, chicos, les voy a enseñar cómo decorar su cuarto para otoño Otoño es una de mis estaciones favoritas del año, me encanta porque empieza a hacer frío Los suéteres calientitos, los frappuccinos, los pumpkin spice lattes Les voy a enseñar cómo hacer uno muy pronto Quiero saber cuál es su estación favorita, así que comenten en la parte de abajo Quiero enviar saludos a Nicole Castillo, Carla María de la Rosa Hernández Chica, tiene su nombre larguísimo, pero me encanta Style by Jolly, ella también tiene un canal en YouTube, así que vayan a verlo chicos Tali Rodríguez O Talí, por favor dime si lo estoy pronunciando bien Larisa Vargas Mariana Andrade Hola Mariana Karen González Y Katia Guadalupe Rosas Chicos, muchas gracias, recuerden que si quieren saludos solamente comenten en la parte de abajo Chicos, recuerden que ya tengo canal de peinados, este es uno de los peinados que voy a poner ahí Pasen a ese canal a verlo, denle click ahorita mismo a mi cara si quieren ir a ver ese video Y eso los va a mandar a mi canal de peinados Y no se les olvide suscribirse a esa página para que nos podamos ver más y más tiempo A menos de que ya los haya enfadado Ustedes díganme, no sé Y bueno chicos, si quieren saber cómo decorar su cuarto, entonces por favor sigan viendo Vamos a necesitar una guía de hojas Unas flores, escojan este tipo de colores porque van con los colores de otoño Rafia natural Un marco color café o el que tú quieras Un envase con piedritas o granos de café Aquí puedes rellenar tu envase con lo que más te guste Lo primero que voy a hacer es poner esta guía en mi espejo de esta manera Y así de fácil puedes convertir tu espejo aburrido a una decoración súper bonita A mí me encanta ¿Y a ustedes qué les parece? En mi cuarto tengo otro espejo, así que no lo voy a dejar pelón Y voy a hacer exactamente lo mismo Con esto le darás un toque súper cute a tu cuarto Y la verdad es que va con la temporada Lo siguiente que voy a hacer es poner mis piedras en mi envase Recuerda que puedes usar granos de café, eso se verá muy genial Acomoda tus flores para que no estén tan pegadas y acomodalas a tu gusto Para darle otro toque cute lo que voy a hacer es enredar Rafia natural a mi envase Y terminar con un moñito Chicos, esto me encanta muchísimo También lo que puedes hacer es enredar Rafia a una vela como yo hice aquí Este es un envase metálico pero tú puedes enredarlo a una velita normal Para esta siguiente idea vas a necesitar un plato Puede ser redondo o cuadrado o el que tú quieras Y lo único que vas a hacer es poner estas piñitas encima Yo conseguí las mías en mi jardín Puse de todos los tamaños, se ve súper genial Chicos, todos estos materiales los puedes conseguir en Fantasías Miguel o cualquier tienda de manualidades Para esta idea vas a necesitar Rafia natural Yo agarré tres pedazos y voy a formar una trenza Pero primero voy a hacer un nudo Empieza a trenzar hasta llegar al final de la tira Luego voy a agarrar Rafia y fíjense cómo voy a amarrarla a mi trenza Le das vueltita, metes tu Rafia así y eso es todo Ahora puse como siete de estas tiras a mi trenza de esta manera Ahora la que tienes que hacer es colgarla a tu pared y toma unas piñitas y cuélgalas en las tiras que acabamos de hacer Yo puse una piñita por tira Y para darle el toque final le voy a poner otra guía de hojitas otoñales sobre mi Rafia natural Y listo chicos, ¿a poco no les encanta cómo se ve? A mí me encantó Esto lo pueden colgar en donde ustedes quieran También lo pueden poner sobre una ventana o en su sala Eso se verá muy bonito Y para esta última idea vas a necesitar una hoja blanca, tu marquito y unas hojitas de un árbol Esta idea es muy sencilla y todos pueden hacerlo Lo único que vas a hacer es poner tus hojitas al reverso de tu marco Cortas tu hoja blanca a la medida, la tapas y listo Chicos, ¿a poco no está súper cute esta idea? Puedes colgarlo o ponerlo donde tú quieras Yo la puse al lado de mi florerito y mi velita Y así queda esta esquinita Creo que me manché de lipstick Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden de darle like si les gusta este tipo de videos De cómo decorar su cuarto Yo soy fan de estos videos y me encanta ver todos Así que denle like si quieren ver más de estos videos Y suscríbanse obviamente para que no se pierdan esos videos Y nos podamos ver la próxima semana Y bueno chicos, nos vemos en mi próximo video Los quiero mucho, adiós Suscríbete y no se te olvide de seguirme en Facebook, Instagram y Twitter Y si quieres ver estos videos solamente dale click ahorita Cuídense chicos Adiós